¿Qué tal amables televidentes y aficionados al apasionante mundo del deporte? Este es el semanario de que Opinion Sport tiene para ustedes. En el reino de los deportes, los dueños de Yucatán vencieron dos por uno a los sultanes de Monterrey para quedarse con la serie de este jueves en el parque de la serpiente emplumada. El último choque entre Regios y Melenudos fue un tremendo duelo de serpentinas que al final terminó en favor de los campeones, quienes manejaron a la perfección sus ocho lanzadores y contaron con el estelar batazo de José Juan Aguilar. Ganó Felipe Arredondo al entrar al relevo por Jonathan Castellanos y cumplió de forma equivocada cuatro entradas donde solo aceptó una carrera y ponchó a tres. Después lo llevaron José López, Oscar Félix, André Ávila, Manuel Chávez, Carlos Frías y Chate Audín, quienes se acreditó el salvamento. La derrota fue para José de Paula, a pesar de que un par de carreras le hicieron solamente en siete entradas. En el balompié, el Club Atlas de Mérida viajará a Guadalajara para participar en un torneo de fútbol del 15 al 20 de julio. Cuatro equipos del Club Atlas Mérida estarán presentes en la Copa Atlas Internacional que se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco, informó en rueda de prensa Giovanni Verde García, director del club en el Estado, quien estuvo acompañado del titular del Instituto del Deporte, Juan Sosa Puerto. Serán los combinados de las categorías infantil, niños héroes, juvenil mayor y sur 17, los que acudan a esta cita en la que también tomarán parte equipos de Estados Unidos, Brasil y Colombia. El representante del Club Atlas en Mérida dijo que esta es la segunda ocasión que Yucatán acude a este evento siendo su primera incursión el año pasado, donde viajaron dos equipos, uno de ellos la Sub-17 y se colocó en semifinales. En atletismo, más de mil pequeños participaron el domingo en la sexta edición de la Jornada Atlética Infantil, evento en el que asistieron más de mil pequeños entre 4 y 15 años, realizado sobre el paseo Montejo. Arrancó a las 7 de la mañana con la participación de los niños de 4 y 5 años. Algunos de los ganadores fueron Ariel Águila Narváez, Jesús Gabriel García, Camila Martínez, Joaquín Sierra, Larisa Romero Pons, Camilo Bodín Carvajal, Nalalia Flores, Jesús May Cruz, Paola Ruiz Canul, Joshua Borosica y Mario Arturo Romero Escalante, titular de la Policía Municipal, estuvo presente junto a, así como también, Manuel Mangió Tercila, encargado de la Subdirección de Juventud y Deportes del Ayuntamiento. El Más de Fútbol en Ruedo de Prensa se presentó la selección B que representará a Yucatán en el Torneo Nacional Sub-8 de Fútbol a realizarse en la capital de Aguascalientes del 15 al 20 de julio. El equipo está conformado por 7 jugadores de Rodgers, 2 de la filial del Club León y otros tantos de la Escuela Modelo, uno del Pachuca, Broncos de Galvez y filial del Club Tigres, para un total de 14 integrantes que fueron visoreados durante la última edición del Torneo Champions Interligas. Eric Díaz Palma, Álvaro García Aguilar, Juan N. Cuevas y Marcelino Champainart son las ligas donde participan estos jugadores. También irán Mauro Galma, Mauricio Aguilar, Fabio Moreno, Miguel Berlín, Isaí Castillo, Leonel de Juan, Diego Rosado, Darío Corona, Odel Medina, Ricardo Ramírez, Patricio Canto y Elliot Aguilar. Por otra parte, el Salón de la Fama del Deporte Yucateco será en el predio ubicado en el centro de la ciudad en las calles 60 por 50 con una inversión inicial de 10 millones de pesos para los trabajos de remodelación de esta casona donada por el Gobierno del Estado que albergará el Salón de la Fama del Deporte Yucateco. Contará en un principio con seis salas donde será exhibido prendas como uniformes, objetos personales deportivos, fotografías, entre otros, pertenecientes a legendarios deportistas que se han ganado su inscripción en este recinto de los inmortales. En el Fútbol 7, teniendo como escenario el Estadio Salvador Alvarado, se presentó la primer Copa Heineken de Fútbol 7 que será los días 19 y 20 de julio en la cancha y en donde los ganadores de ambas ramas de los primeros lugares viajarán a la nacional que se realizará en Monterrey en el mes de agosto. La Copa Heineken, que se efectúa por primera vez en Mérida, también se hará en otros seis estados del país, en el Estado de México, Puebla, Jalisco, Chihuahua y Nuevo León. Jaime Gutiérrez Jones, gerente de Asuntos Corporativos Regional de Heineken, acompañado de Juan Sosa Puerto, titular del IDEI, y Carlos Sáenz Castillo, subdirector de Juventud y Deportes, dieron a conocer los pormenores de la justa. En la motonáutica, la pista internacional de reino y carnotaje de progreso se vestirá de gala en el premio de motonáutica 2018 este sábado 28 y domingo 29 de julio. Durante los dos días el público podrá disfrutar de las carreras que van desde la categoría Challenger hasta la Fórmula 1, lo que se recaude será donado al grupo Querigma Asociación Civil. Se espera la participación de 38 pilotos de Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y la unidad a los mejores pilotos de la región, en la categoría Challenger participa el yucateco Mauricio Yusef. Habrá shows de flyboard llenos de acrobacia, actividades con bellas edecanes, y para los pequeños habla tirolesa y muro a rapel. En más fútbol, los Pumas de la Universidad Autónoma de México llenaron de cuero a los venados de Yucatán venciéndolos por una goleada de cuatro goles a uno en encuentro celebrado en el Estadio Carlos Iturral de Rivero que registró una mediana entrada. Los Pumas no escatimaron en el esfuerzo y desde el inicio mandaron un cuadro dispuesto a reinarles la presentación a los ciervos que mandaron al campo al cuadro que se perfila como titular para inicio del torneo de liga. Fue a los 21 minutos que se abrió el marcador, Alan Mendoza con potente disparo, anotó a la quiniela. Venado reaccionó y se encontraba por la vía del penal. El empate tras una falta sobre Aldo Polo. El árbitro no dudó en marcar la pena máxima y Víctor Lojero la anidó en la portería. Inmediatamente cayó el segundo gol de Pumas con polémico fuera de lugar que la banderada se comió y que Carlos González aprovechó a la perfección para marcar con un remate de cabeza. Así se fueron al descanso dos goles por uno. Ya con seis minutos corridos en el cronómetro los jugadores se espabilaron y comenzaron a generar nuevamente fútbol. Así cayó en lo que sería el empate si es que la banderada tuviera mejor vista gol anulado para los venados. Al minuto 74 Brumas clavó el tercero por conducto de Felipe Mora. Desatención en la defensa yucateca le costó el corto tanto en la cuenta de los Pumas y tras un centro que prolongó de cabeza a Lustiza llegó David Cabrera y clavó uno más. Así se escribió la historia. En atletismo se llevó a cabo la 25 edición de la carrera del Día del Ingeniero. Juan Sosa Puerto, director general del Instituto del Deporte del Estado vio el balazo de salida de la carrera a las 7 de la mañana en el paseo de Montejo que contó con la participación de 800 personas. Acompañado de Luis Castillo Campos, delegado estatal de la CEMIC y Manuel Mangé Tercira del Ayuntamiento de Mérida Alejandro López Zeferino se convirtió en el campeón absoluto de la vigésima quinta carrera del Ingeniero al concluir la prueba de 10 kilómetros en solo 33 minutos 35 segundos mientras que en la rama femenil la campeona absoluta fue la nacida en la Ciudad de México Maribel Martínez Ramírez en la categoría Libre Baronil López Zeferino también fue primer puesto seguido de Walny Jiménez Anaya y Roberto Luis Castillo Enrique García Rodríguez fue ganador de la categoría Submaster en la Master ganó Luis Celso Chan Palomo en Veteranos Roger Antonio Chi Chan cruzó primero la meta en Veteranos Plus el ganador fue Roberto Saavedra Zárate en la rama femenil la campeona absoluta fue Maribel Martínez quien también ganó la categoría Master que en la categoría Libre Femenil la campeona fue Linda Jao Gómez Ariana Azul Peniche fue la campeona de la categoría Submaster en Veteranos Leonor Gómez Fernández se llevó los honores en Veteranos Plus la ganadora fue Inés Manzano en Silla Sobre Ruedas Rogerio Martínez Segura fue el virtual ganador en la Paralimpiada Nacional tres atletas yucatecos de la especialidad de ciegos y débiles visuales dieron la marca inicial de participar en los sextos juegos para americanos a realizarse en la ciudad de Lima, Perú del 21 de agosto al 1 de septiembre de 2019 la clasificación la lograron en el torneo Desert Challenge Arizona efectado en Temp, Estados Unidos hace unos días y donde Carlos Kivel Chak consiguió paseas de plata en 100 y 200 en el Desert Challenge Arizona la primera competencia internacional que tuve pues fueron unos competidores bien fuertes competimos contra lo mejor de lo mejor en el campeón mundial contra campeón olímpico y pues sin embargo dimos todo en nosotros y se logró pasar a la final en 200, 400 metros y pues se obtuvieron esos dos preseas plata y bronce el 2018 el 2018 el 2018